El alcalde Ramón Fernández Pacheco ha impuesto el escudo de oro de la ciudad de Almería al general de la Brigada de la Legión, Rey Alfonso XIII, Juan Jesús Martín Cabrero, en el acto conmemorativo del Día de las Fuerzas Armadas. Una distinción, la máxima, que concede la ciudad, que viene a ser símbolo de gratitud por la constante labor de promoción y proyección de Almería, de su imagen, de su historia y, sobre todo, de sus gentes. Junto al escudo de oro, el regidor ha entregado también al general, en nombre de todos los almerienses, una banda de Almería como recuerdo de una ciudad que siempre será suya. Así se ha dirigido Fernández Pacheco, a quien próximamente dejará el mando de la Brigada de la Legión, tras más de cuatro años al frente de ella, para pasar a la situación de reserva. El general Martín Cabrero es, sin duda, uno de los mejores ejemplos de talento, de la capacidad de trabajo y del mérito del esfuerzo en los que puede y debe mirarse la sociedad almeriense, ha dicho el alcalde durante la alocución en el acto de arriado de bandera celebrado este sábado en el Paseo de Almería. A lo largo de toda la tarde del sábado, esta vía central de la ciudad sirvió de escaparate de las Fuerzas Armadas, de modo que los almerienses se han podido acercar a la labor que realizan los legionarios gracias a la exposición de diferentes materiales con los que cuentan las distintas unidades de la Brigada de la Legión. Una exhibición que queda completada con el arriado y homenaje de la bandera llevado a cabo por una unidad de honores que ha incluido el reconocimiento a los caídos y un desfile por el Paseo de Almería.